Hola muchachos, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal de historias y confesiones. Ya sabes que aquí se avale de todo tipo de historia, cual sea tu historia o tu confesión, envíala anónimamente y aquí con gusto la leo. Si eres regular, bienvenido como siempre. Si eres nuevo en este canal, no te vayas sin antes. Suscríbete, prende la campanita de notificaciones para que cada que suba una historia o confesión nueva, también tú seas de las primeras de estar aquí presentes para escucharla, ¿ok? Dicho eso muchachas, vamos a leer esta nueva historia que está un poco fuerte, muy fuerte, pero vale la pena leerla porque este tipo de historias puede ayudar a muchas personas, especialmente si eres, bueno, no, ambos sexos, no tiene que ser mujer u hombre. Así que por eso me gusta, muchachas, que me manden de todo tipo de historias, porque siempre se los digo, tu historia puede ayudar a alguien. Así que sin hablar más, porque saben que me pierdo hablando, vamos a leer esta historia que nos mandan anónimamente, que dice así. Hola, ¿qué tal? Lo pensé mucho en escribir. He visto tu canal y algunos videos. Luego, luego van a ver de qué se trata esta historia. Mi hermano mayor abusó de mí. Mi tema es cuando mi hermano abusó sexualmente. Hace 33 años. Yo tenía 12 años. Era una niña. Eran las fechas de diciembre. Mi papá y mi hermano habían ido al pueblo, yendo de Estados Unidos para México. A nosotros felices de su llegada, eran todos mis hermanos. Ellos llevaban una camioneta cuando llegaron al pueblo. Dice, éramos una familia humilde, y cuando ellos llegaron, nomás tenían tres camas. Así que cuando ellos llegaron, las niñas optamos por salirnos a dormir en el carro que ellos habían llevado. Era un carro que tenía una camper. Y ya era tarde, los perros empezaron a ladrar. Yo escuché voces. Eran mis hermanos y unos amigos. Ahí empieza mi pesadilla. Dice, yo escuché cómo él abrió la puerta de la camper. La camper estaba segura que yo la había cerrado. Por dentro, obviamente. Pero claro, él tenía una llave. O no sé cómo la abrió. En fin, entró y yo lo escuché. Me imaginé que iba a entrar y a salir del carro, que al fin no lo hizo. Y de lo contrario, se quedó ahí un rato. Y así fue que empezó toda mi pesadilla, todo mi tormento. Se metió entre medio de nosotras. Y cuál fue mi sorpresa, que él empezó a tocarme. A tocar mis partes íntimas por debajo de mi ropa. Me tocaba por enfrente y me tocaba por detrás. Yo me movía y me quejaba para ver si así él se daba cuenta que me estaba despertando y me dejaba de tocar. Pero esto no funcionó y él continuó tocándome. Y me di cuenta que él me estaba mirando. Entonces, yo sentí su pene entre mis piernas. Y él siguió tocándome y tocándose hasta que de repente sentí que entre mis piernas estaba muy mojado. Y después de eso, él se quedó dormido. Yo me levanté, me fui, me bañé, me cambié, me puse ropa limpia, pero no le dije nada a mis papás. ¿Dónde sigue? Aquí. No le dije nada a mis papás por miedo o no sé, porque no me creyeran. Pasaron los años, yo me vine a Estados Unidos con mi hermana mayor. Él estaba acá. Jamás, jamás le tuve nada de confianza. Y así pasaron, pasamos tiempo y él, él estaba, tenía una relación y así me di cuenta que él también abusó de sus dos hijastras. Yo le platiqué a mi cuñada con el fin de que ella hiciera algo por las niñas. Yo le platiqué mi situación, lo que él me había hecho a mí para que ella abriera los ojos y les creyera a sus hijas, porque cuando las niñas le contaron no le creyeron. Ella no le creyó a sus hijas. Dijo que por estar ellas de encimosas con él, estaban malinterpretando las niñas lo que había pasado, pero no era así. Entonces, esta muchacha nos dice que ella le contó lo que el hermano le había hecho a ella para ver si está, se abría los ojos, pero no, ni aún así le creyó. Dice, en el 2008 pasó lo mismo con, ahí se fue en el 2008 pasó esto con sus hijastras. Y luego también nos cuenta que también este abusó de sus primas. Dice, de mis dos primas que a su edad ellas tenían cinco y tres años. Todo esto volvió a revivirse de mi pasado, mi coraje, mi impotencia. Ya pasaron 33 años de esto. Yo, que su tiempo no tuve el valor por lo que pasó denunciarlo, yo sé que no es tarde, que aún puedo, puedo hacer algo y más porque ya somos cinco niñas las que él ha abusado. Ya no soy una niña, él abusó de mí cuando yo era una niña. Ahora que ya soy una adulta, él ha ido y él ha ido abusando de más niñas no sé cuántas más. Pero, ¿qué dice? Tengo el valor de denunciarlo, más no tengo el valor de denunciarlo por no causarle un dolor a mi madre. Mi tía, la mamá de las niñas, tampoco lo denunció por aprecio a mi mamá. tristemente, te escribo estas hojas y aún me quedo con todo en mi corazón, con mucho dolor. O sea, leo este tipo de cartas, me da coraje por las personas adultas, me da coraje a leer que estas niñas le dijeron a su mamá y la mamá no les creyó, al contrario, las acusó de tener ellas la culpa de lo que estaba pasando. Ay, señora, tengo mucho que decirle, pero no acabaría el video. No hagan eso, mujeres. Cuando una niña o un niño les diga que alguien los está tocando, los está abusando, créanle, porque ningún niño inventaría una cosa así para llamar la atención. Ningún niño, un niño se inventa juegos para jugar con muñecas, con carritos, pero un niño no tiene la capacidad, no tiene la maldad en su mente para sentarse y decir, ay, voy a inventar que me están abusando, tocando y manoseando para ver que no, no señora, no señor, sean madres y créanle a sus hijas. No hagan lo que esta mujer hizo, prefirió un hombre que a sus hijas, o sea, no se vale. Voy con la segunda, la tía. La tía supo que abusaron de sus hijas, pero ¿qué hizo la señora? ¿Por qué dijo? ¿Por aprecio? Por aprecio a su, a la mamá no denunció al que abusó de sus hijas, señora, téngale primero amor a sus hijas que a todo el mundo. Quien sea que esté mirando este video, si tú estás pasando por esta situación, niña, niño, muchacha, muchacho, no te quedes callado y si la persona que se llama madre o padre que te tiene que proteger no te protege, busca tu ayuda, habla, habla donde tengas que hablar, con quien tengas que hablar, pero alguien te va a escuchar, alguien va a hacer algo por ti, no te quedes callado y a las mamás, si tu niño te está diciendo, si tu niña te está diciendo, créele por favor, créele, por favor, no ignoren este tipo de cosas, miren que tontismo de estas mamás, una no les cree, sabe y no lo denuncia, la otra por amor a la mamá del muchacho, o sea no, no señoras, tenganle primero amor a sus hijos antes que al mundo, antes que a cualquier persona, ustedes son las madres, ustedes tienen que proteger a sus hijos contra todos y contra todo, si un niño viene y te dice a ti como madre y tu no le crees, tu no lo proteges, que espera el niño de la sociedad, que le estás inculcando, que le estás enseñando de la vida, del mundo, del amor, nada, así que, no, así sea tu hermano, tu hijo, tu primo, tu esposo, tu novio, tu amigo, tu vecino, tu compadre, no importa que lazo te una a esa persona que está tocando a tus hijos, que abusa de tus hijos, no importa, a ti te debe de importar solamente tu hijo, tu hija, nadie más, porque tú eres la persona que trajo al mundo a esa criatura, tal cual a ti como padre, a ti como madre, te toca protegerlo, creerle, no protejas a nadie más si no es a tu hijo, este tema de verdad muchachas, me saca de mis casillas, porque, hay muchos casos de esto, hay muchas mujeres que no le creen a sus hijos, hay muchas mujeres que prefieren al marido en vez que a sus hijas, hay muchas personas que prefieren al hermano, al compadre, al primo, que a sus hijas, o sea, no se vale, no se vale que tengas más amor a otra persona que a tus hijas, defiéndelas, cree, creeles, por favor, creeles, si tú conoces a una persona que pasó por esa situación, que está pasando, ponle este video, ponle este video, por favor, y sean más madres, créanle, por favor, si tú eres un, y no nada más, estoy hablando del tema de abuso sexual, mamás, no, de todo, si tu niño viene y te dice, el vecino me pegó, créele y ve y reclámale al vecino, si tu niño te dice, en la escuela me hicieron tal cosa, ve y reclama, porque tú solamente puedes ir a defender a tu hijo, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer mamá? Nosotras tenemos que dar la cara por nuestros hijos, sea cual sea la situación, donde sea, nadie tiene derecho de hacerle nada a tus hijos, ni tus hermanos tienen derecho a pegarles a tus hijos, quizás llamarles la atención, pero siempre, siempre mamá, por favor, da la cara por tus hijos, no seas tan conchuda, no seas, no le tengas más amor al mundo que a tus hijos, por favor, esta historia les dije que era un poquito fuerte muchachas, porque estos, este tipo de cosas son muy fuertes, tanto el abuso sexual, tanto el abuso físico, son unos temas que a mí me hierve la sangre, de verdad, el abuso animal también es otro tema que yo no lo puedo hablar mucho porque me hierve la sangre y no, me transformo, pero por favor, oh, si eres una vecina de esas que les gusta grabar los abusos, déjate de esas cosas, haz algo, actúa, actúa, con grabar no salvas a un niño, con grabar no haces nada, si tú sabes que tu vecina de cualquier lado, que tu comadre, que tu prima, si tú sabes de un caso que están abusando físicamente de un niño, sexualmente de un niño, habla, por favor, hay lugares para hablar anónimamente, haz algo al respecto, porque si tú no haces nada por ese niño que están abusando, tanto es culpable el que lo está haciendo y eres culpable tú por no ayudar a ese niño, así que muchachas, yo no voy a acabar si sigo con este tema porque hay mucho para aportar, hay mucho que decir, lo único que te digo, mamá, primero son tus hijas, y a la persona que sepa de un abuso, habla o también tú eres parte de ese abuso, ok, así que de tal manera voy a cerrar ya este video muchachas, porque como les digo, hay mucho que aportar y sería súper largo, entonces, muchas gracias a esta persona por su confianza, gracias por enviarme tu carta, lo siento mucho por lo que pasaste, pero también te digo que nunca es tarde, nunca es tarde para hacer algo, si de chiquita nadie te creyó o de chiquita tuviste miedo de hablar, ahora que eres adulto, confronta a esa persona, ponte cara a cara con esa persona y dile, recuerdas lo que me hiciste, ahora ya estoy grande, ahora ya no te tengo miedo, ahora sí, cara a cara, vamos a poner las cosas en su lugar, y si tienes que poner una demanda, ponla, pero no te quedes callada, gracias por desahogarte aquí, gracias por tu confianza, pero también es tiempo de que te pongas cara a cara con esa persona, cualquier persona que esté mirando este video también y que tenga, que haya pasado por esto y tenga su abusador en su área, enfrentalo, enfrentalo y dile, ya no soy esa niña la que tenía miedo, ahora soy un adulto y podemos enfrentarnos, y van a ver ahora quién es, dijera mi niña, al que le tiembla, háganlo, háganlo si tienes la oportunidad, enfrenta a ese abusador y vas a mirar, ok, ya, 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 cierro con esto muchachas, pero por favor, háganlo, ok, como siempre, muchas gracias por su apoyo y, y que, les digo muchachos que estos temas a mí me hierve la sangre, yo no soporto abusos de ningún tipo a niños, ni animales, ni ancianos, no, eso no va conmigo, eso me, fu, me saca el fuá, entonces, pues de tal manera sigan disfrutando muchachas, sigan gozando de cada día y no se les olvide sonreír aunque se les hagan arrugas, ok, bendiciones para todos y nos estamos mirando en el próximo video, bye.